Se ejecutaron trabajos de limpieza y rehabilitación de las vías desde La Mandalá hasta Guayanamá. Continúan los trabajos en distintos frentes para la atención vial rural en el cantón. Esta vez se culminaron los trabajos con maquinaria municipal desde las vías que conducen La Mandalá, Tajapanga, Chucky, Mataderos, Guayanamá. El alcalde Dr. Alfredo Zucilanta Valdivieso, preocupado por darles facilidades a los agricultores a fin de que puedan sacar sus productos, continúa realizando el mantenimiento vial en todo el cantón. Hemos avanzado bastante con el tractorcito de 85 que se lo dispuso el señor alcalde que se lo envíe para acá para que rehabilite la vía desde La Mandalá, Tajapanga, Chucky, Mataderos e inclusive llegar hasta Guayanamá. Sus moradores agradecen. Está bien porque está aperturando, digamos, está haciendo la limpieza de la vía y es muy bueno porque hemos estado aislados por aquí, pero ahorita ya con esta limpieza estamos ya de salida, digamos, ya hay acceso al pueblo para traer la comidita. Entonces, pues eso es muy bueno. Le agradezco mucho a la alcaldía de Mataderos. Le agradezco a todos los miembros, principalmente al doctor Alfredo para hacer estos trabajos que se están realizando desde La Mandalá hacia Guayanamá. Estamos bien, nos sentimos felices, la gente está agradecida de todo el apoyo. Y agradecerle también al señor alcalde por esa gran voluntad que ha tenido en servir al pueblo sin distinciones de partidos políticos y eso es lo importante para poder hacer un adelanto propiamente en las comunidades que obviamente pertenecemos.